Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos González y soy PR en NVIDIA España y hoy tenemos aquí con vosotros un equipo muy especial. A veces en redes nos preguntáis si se puede tener un buen portátil gaming a un precio muy contenido y es que este HP Omen 15 que tenemos aquí responde a esa pregunta. Os lo contamos en detalle porque tanto su interior como su precio os va a sorprender. Vamos a repasar antes de nada las características básicas de este HP Omen 15 CE006NS porque si os fijáis es muy parecido al resto de Omen 15 que tiene HP, chasis gaming, teclado retroiluminado con las teclas WSD destacadas para jugar mejor a FPS pero su interior es importante. Tenemos por un lado un procesador Intel Core i7, 8 GB de RAM, una GeForce GTX 1060 Max-Q de 6 GB y además una pantalla 15 pulgadas y 120 Hz. por lo cual si necesitáis ese toque competitivo en juegos como por ejemplo League of Legends, Counter Strike, con esta pantalla lo vais a tener. El elemento estrella de este HP Omen 15 es sin duda su tarjeta gráfica y es que con esta 1060 de 6 GB podemos jugar a los juegos más exigentes, en alta, podemos jugar enchufados en cualquier sitio, podemos desconectar y ponerlo en nuestras piernas y jugar tranquilamente sin ningún problema y vamos a tener toda la calidad necesaria para poder disfrutar de gráficos con calidad y eso con juegos AAA a día de hoy como puede ser por ejemplo PUBG, como puede ser Fortnite, como puede ser Overwatch. Tenemos un portátil de 15 pulgadas, pantalla de 120 Hz, GeForce GTX 1060 para jugar a lo que nos plazca en cualquier lugar, eso es fundamental, por i7, 8 GB de RAM, un chasis muy estupendo y el precio es todavía más increíble porque son 999 euros. Puedes encontrar a la venta en PC Componentes y corred porque las unidades son limitadas y este equipo para jugar en cualquier lugar es una pasada. ¡Hasta el siguiente vídeo!